Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por ver el canal. Vean, una de las historias de cine ficción que más me gusta es 20.000 Leguas de Veja Submarina. Escrita por el grandiosísimo Julio Verne. Y yo sé que me gusta porque es la historia de un misterioso personaje como el Capitán Nemo. Y toda esta aventura que ocurre bajo la superficie del mar. Pero me gusta mucho porque hay un aparato, una máquina muy legendaria. Y es el submarino el Nautilus. Y es que el submarino es una de las máquinas más impresionantes que hay. Es casi tan comparable con una nave espacial por todas las cosas que tiene adentro. Y permite explorar y permite bajar a profundidades donde de otra forma no podría llegarse. Lamentablemente los submarinos se han convertido en armas militares. Más que en instrumentos o aparatos de exploración científica. Sin embargo siempre es interesante visitar uno. Y el Museo del Aire y del Espacio Intrépid. Aquí nació en Nueva York. Tiene un submarino de la época de la Guerra Fría. Disponible para que cualquiera que quiera verlo pues haga un tour interno. Así que el tema de este día es explorando el submarino Growler. Del Museo del Aire y del Espacio Intrépid. El museo tiene una exhibición sobre el Growler que es el submarino que ven ahí. Y también sobre un tema interesante que es la Guerra Fría. Para entrar pues se hace un tour. Uno entra por ahí y bueno da una explicación. Y ya luego uno va dentro del submarino que creo que es una de las cosas más fabulosas que hay. Así que no va a haber mucho espacio para grabar ahí. Voy a utilizar la GoPro porque da más panorama. Y además porque es pequeña y no va a haber mucho problema con eso. Y además es muy buena la GoPro para lugares oscuros. Así que probemos. Entremos ya. Para entrar hay una foto que le toman a uno. Me imagino para venderla de nuevo. Porque el museo necesitaba bastante apoyo. Y ese tipo de cosas pues ayudan. Aquí hay una explicación sobre la Guerra Fría. Que es en general que fue la Guerra Fría. Desde que fecha duró. Pues justamente después de la segunda. En el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta prácticamente 1990 es donde yo ubico la Guerra Fría. Y bueno. Esa es la época donde aparece esta proliferación de armas atómicas. Y todo este plan. Este arsenal nuclear que se va a organizar. Entre dos potencias prácticamente. La Unión Soviética y los Estados Unidos. Obviamente hay otros países implicados. Un poco que estuvieron siempre jugándole a la Unión Soviética. Y los demás países aliados a la Unión Soviética. Como Alemania Oriental. Toda la parte esta de Europa. Del este. Digamos China. Toda la zona. Todo esto. A Cuba por supuesto. Y luego tenemos los países azules. Que son los países que estaban más hacia los Estados Unidos. Y como se fijan bien. Prácticamente la Unión Soviética estaba. Rodeada por aliados de los Estados Unidos. Algunos se mantenían un poco neutros. Por ejemplo Japón. No tenía bombas atómicas. Debido a ustedes saben lo que pasó en el año 45. En Japón. Así que Japón se declaró. No apto para tener bombas atómicas. De hecho ellos han renunciado a toda la. Tecnología nuclear. En función a las. Al armamento nuclear. No a la tecnología nuclear per se. Porque ellos tienen obviamente plantas nucleares. Y todo esto. Y aquí tenemos. Bueno. Esta es una idea de cómo sería Nueva York. Después de un ataque nuclear. En los años. En los años 60. Había una. Un gran miedo sobre el futuro. Y había gente que hacía. Bueno. Bajo tierra. Hacía sus refugios. Este es un contador Geiger. Para detectar. La radiación. Un día vamos a hacer un experimento con uno de estos. Y. Como les digo. Después de la. De la final de la segunda. La segunda guerra mundial. Después del año 45. Hasta prácticamente. Los años 90. Es que las cosas cambiaron. Ya las cosas se manejaron un poco más relajadas. Y luego obviamente la Unión Soviética colapsó. Y de hecho se trata. De eso se trata el Grobler. Porque el Grobler. Tiene una participación fundamental. En la guerra fría. Y los submarinos. Fueron prácticamente. Los que. Se mantenían. Mantenían a raya. Y rodeaban. A la Unión Soviética. Claro. Los soviéticos también tenían. Sus. Submarinos. Pero toda esta zona era compleja. Era un estira y encoge. Un estira y encoge. De los. De los soviéticos. Con. Con los estadounidenses. A ver. Hay que salir de por aquí. Pum. Hay que entrar así. Pero no. Y aquí está la entrada. Al Grobler. Es el. Eso que ven allá. Es el río Hudson. Y aquí está. Pues ya Manhattan. Y vean. Que. Tiene varios años atracado acá. Vean este. Este es un. Un misil. Obviamente. Obviamente no está cargado. Además esto no sirve. Y aquí está la entrada. A los submarinos. Nos entramos a submarino. Vamos a darle una vuelta por acá. A ver. Jale. Este es el hangar de los misiles. Aquí estos misiles. Como el que ven allá afuera. Pues se guardaba. Ahí se colocaba. En esas máquinas. Que ven ahí. Pues lo. Lo movían. No crean que lo movían a mano. Porque. Obviamente la gente no tenía la fuerza. Como para moverlo. Hay un olor como a. Como a. Como le podría decir. Como a gasolina. Un olor como a gasolina. Pero. También el plástico. También hay olor plástico. Y aquí se colocaban más misiles. También esto se levantaba. Como lo que ven acá. Aquí entraba un misil. Se sacaba. Se colocaba ahí. Y aquí estaba el segundo. Y se movía. Y salía. Esto se abre. Como el otro. Salía para allá. Estamos. Justamente aquí. En el hangar de los misiles. Entonces vamos a bajar a esta parte. Donde está el cuarto de torpedos. Cuarto navegantes. Vamos a ver. El. El. El guiado. El chequeo de los misiles. Cuarto oficiales. Cuarto de control. Toda la parte de los. Del crew. El. Cuarto de máquinas. Y un área de torpedos. De la parte de atrás. Eso es lo que vamos a ver acá. Ahora mismo estoy aquí. Vamos a bajar entonces a la zona de torpedos. Tengan cuidado con su cabeza. Puro acero. Aquí vienen unos camarotes. Ven ahí hay unos camarotes. De donde dormía. Pues. Los. Marineros que se encargaban de cargar los misiles. Allí pueden ver. Unas máquinas de misiles al fondo. Vamos a ver si las pueden ver acá. Ahí está. Ahí está. Y bueno. Ellos tenían. Un baño. Aquí está uno de los baños. De adelante. Ahí está. Y aquí está la regadera. Para bañarse. Ahí. Y. Una pequeña. La verdad. Es como un baño de. Un poco como un baño de avión. Y. Y va a un señor. Que es bastante corpulento. Tiene que ponerse un poco de lado. Para pasar. Quiero ver. Aquí están otras áreas. Ah. Esto es un área donde se guardaban los documentos. Probablemente para enviar. Mensajes. Y este parece que es un cuarto. Este es el cuarto de navegación. Ahí tenemos las máquinas de navegación. Este es el compartimiento de los comandantes. De navegación. Ahí están los planos. Ahí están. Toda la parte de los mapas. Y. Bueno. Aquí hay más. Aquí hay más. Estos son generadores. Generadores eléctricos. Aparentemente. Sí. Generadores eléctricos. Y. Y aquí hay más. Quiero ver. Sí. Generadores eléctricos. No soy. Y aquí hay una escotilla. Que va. Hacia el área de los misiles. Estaba arriba. Es mero. Es un poco. Un poco. Eh. ¿Cómo se llama? Cuando a alguien no le gusta. Estar dentro de algo cerrado. Claustrofóbico. Da un poco claustrofobia. La verdad. Estar. Aquí. Ah. Ahí está la parte de los. Del guiado de los misiles. Obviamente. Con la GoPro. Pues se ve ancho. Pero. En la vida. Aquí. Cuando estoy aquí. No. No es tanto. Se ve bastante complejo. Por supuesto que es. En 1960. Son los 60. Vamos a entrar por acá. Veamos. Aquí creo que hay un baño también. Creo que esta es de las. Áreas más. Pecañas que hay. Aquí está un baño. Y aquí debe estar algo para guardar. No sé qué. Este es el área del chequeo. Y seguimiento de los misiles. Aquí hay más aparatos. Ni una computadora como la que conocemos. Todos eran estos interruptores eléctricos. Un poco electrónica. Muy básica. Eso sí. Pero. Pero funcional. Funcional. Aquí tenemos una. ¿Qué es esto? Ah. Un baño para. Otra ducha. Y tenemos una entrada. Para entrar. Pues hay que. Agarrarse de acá. Y brincar. Este es el área. De la cocina. Aquí tenemos unas cocinas. Y aquí está. Otro. ¿Qué es esto? Esto parece ser un. Un cuarto para los oficiales. Porque tiene su lavadero. Tiene su cama. Tiene la. Una caja fuerte. ¿No? ¿No ve? Caja fuerte. Tiene otros compartimentos ahí. Y bueno. Un espejo. Que es lo que carecía los otros. Y este es. Esta es la mesa. Donde se reunían los oficiales. Pues se ve. Muy. Muy interesante. Están los teléfonos. Aquí tenemos. Este es otro. Sí. Esta es otra sala de oficiales. Uno. Dos. Tres. Un poco. Ya es con su cortina. Digamos que es. Un lujo para. La vida. En este lugar. A ver. Aquí está lavamanos. Ahí estoy yo con mi cámara. GoPro. Y aquí está. De nuevo. La sala de oficiales. Bueno. Aquí está otro. Otro cuarto de oficiales. Y. Tiene su lavadero también. Y una caja fuerte. Imagínense pasar aquí. Ah. Este es el cuarto del capitán. Si tenía una. Una mejores condiciones. El oficial de comando estaba aquí. Tenemos la caja fuerte. Me gustaría ver que hay adentro. Pero creo que. Pueden que regañen. Ahí está. Tiene un espejo. Tiene sus cosas. Creo que esta es lo mejor del lugar. La mejor habitación del lugar. Un área. Creo que esto se levanta. Y se puede hacer un sillón. Si. Se levanta. Y salen dos sillas. De un lado y del otro. Y. Bueno. Pasar aquí. Varios meses. Era una cuestión de. Que podría resultar monótona. Aunque todos los días. Se tenía que hacer algo. Así que no creo que esté monótona. Había muchas cosas que hacer. Y habían turnos. Turnos de tal hora a tal hora. Lo difícil es de estar aquí. Es que yo no sé. Si es de día o de noche. Porque no veo la luz. De vez en cuando. Pues puede salir. Puede salir. Pues afuera. Y saber si está de día. O está de noche. O está lloviendo. Pues no sé. Y estar abajo. Bajo la superficie. De un. De el. ¿Cómo se llama? La superficie del agua. Pues otra cosa. Aquí están. Los otros. Otros lugares de oficiales. Para un lugar. Para relajarse también. Para los oficiales. Ahí. Tiene un área de. Para jugar. Ajedrez. Para sentarse. Y otras habitaciones. Por acá. Si. Este es el área. De los. De recreo. Los oficiales. Y el capitán. Justamente aquí. Para tenerlos listos. Solo para salir. Y imagínense. Correr acá. Correr aquí. Y. Saltar. De un lado a otro. Sin golpearse la cabeza. Entonces vamos a. Vamos a pasarnos. Para acá. Esta es la oficina. Una pequeña oficina. Para algunas tareas. De administración. Miren esta puerta. Con este. Este sello. Podían sellar esta puerta. Toda esta. Parte de allá. Para esta parte. De para acá. Únicamente cerrando esto. Y se ve. Sumamente sólida. Todo este mecanismo. Es muy interesante. Y. Bueno. Obviamente está. Enganchado acá. Para que no se cierre. Hay que levantarlo. Hay que cerrarlo. Y hacer una vuelta. También tiene una. Un mecanismo. A este lado. Para sellarlo. Este es el cuarto de control. Bueno. Esta es una calefacción. Este es el cuarto de control. Del. USS Growler. Es decir que estamos en esta zona. Exactamente debajo de las torretas. Y aquí está el periscopio. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. ¿Por qué debería ser? ¿Por qué debería ser? ¿Por qué debería ser? Lo aprendí antes. Tienes tantas calefacciones que puedas. Pero aprendlas juntos. Y será mucho más fácil. Lo aprender más. Es. Y este es el área de control. Ahí pueden ver los. Mandos de control. Del. Subarino. Aquí dan una. Breve explicación. A estos señores. Y este es la brújula. Maestra. Ahí la pueden ver. Con los grados. Y este. Este es el radar. Acá. Muchas cosas se retiraron ya. Muy complejo. Y este es el cuarto del sonar. Ahí están las máquinas de sonar. El sonar es este. Esta navegación a través del sonido. Y este es el cuarto de radio. Aquí lo vemos. Una computadora como la que ahora imaginamos. Aquí vamos a pasar a otra área. Un área de. Más social. Aquí tenemos. La cocina. Y. Aquí está la cocina. Principal. Y aquí tenemos. Digamos. Que. Este es el comedor. Para los. Para el equipo. Para todo el crew. Y aquí están. Bueno. Ya una zona más. Como de café. Digamos que la zona social. Acá. Y aquí tenemos. La escotilla. Para salir. Hacia. La superficie. Que esto realmente. Siempre estaba cerrada. Una escotilla. Y dos escotillas. Y aquí estaba. Pues el área de las. Y parece que tenían también. Sí. Este es un sistema. De entrenamiento. Y. Pues un área de audio. Y aquí están. Donde dormían los. Bueno. Los. Marineros. El crew. De submarino. De submarino. Y. Supongo que. Se podía cerrar. Si. Querían. Marineros. Que más tenemos por acá. Aquí está. Otra área. De camas. Bueno. Los. Marineros. No tenían mucha. Privacidad. Aunque. Podían guardar. Algunas. Sus. Pequeñas. De pertenencia. Acá. Y. Aquí. Así que. Podían estar acá. Acostados. Y tener. A disposición. Algún tipo de revista. O libros. O papeles. O cartas. Creo que. Esta es la parte. Ponen la cabeza. Y. Esta es la parte. De los pies. Hay que pasar estos. Aquí. Hay que pasarlas así. Aquí no permiten usar. Un trípode. O algún tipo. Un palo. Para poner la GoPro. Así que tengo que salir con la mano. Y aquí tenemos. Este es un área. De baños públicos. El baño. Está para bañarse. Y el baño. A otro lado. Aquí tenemos. Otro inodoro. Para todos los. Sí. Para todos los. Marineros. Aquí tenemos. Ya. El área de máquinas. Este es para destilar. Para hacer agua. Fresca. Para poder tomar. Lo hervían. Y lo hacían. Agua potable. Y este es el área. De máquinas. Aquí están los motores. Aquí están los motores. Uno. Este es el otro segundo motor. Aquí huele bastante. Huele bastante a diésel. Ese es el olor que se siente. Y este es el cuarto de control de los motores. Ahí están. Aquí hay otro baño. Y aquí hay otro baño. Y aquí hay otro baño. Del cuarto de control. Le llamaban. Y le decían. A tanta velocidad. Tantos nudos. Y aquí le iban. Le iban. Le iban adecuando. Y aquí tenemos. Unos torpedos. El cuarto de torpedos. De atrás. Ahí lo ven. Igual que el que vieron. Al otro lado. Allí están. Algunos marineros. Que se encargaban. De los torpedos. Los torpedos. Los colgaban. Aquí. En esta especie. De andamio. Y los cargaban. Uno. Dos. No crean que tenían muchos. Tenían bien poquitos torpedos. Probablemente unos cuatro. O cinco torpedos. O sea. Son cuatro o cinco disparos. Que tenían que tirarse. Y que tenían que hacerse. Si se perdían. Pues se perdían. Estamos aquí. Aquí hasta atrás. Hemos caminado todo esto. Ahora vamos para afuera. Ahí está la otra estucotilla. Esa estucotilla. Da en el área de. De los. Área de la comida. ¿Se acuerdan? El área donde están los comedores. Y toda esa cosa. Está ahí. Justamente hasta abajo. Sí es muy interesante. Esto es lo submarino. Vivir ya en ellos. Es una otra cosa. Está ahí. Bien pasar una hora. Una media hora. Dentro de un submarino. Es que le expliquen a uno. Cómo funcionaba. Comer la vida ahí. Pero ya. Estar meses. Meses. Dentro de un submarino. Lejos de la familia. Con una misión. Súper secreta. Donde no. A veces no había que hacer. Ningún tipo de ruido. Donde uno no sabe. Si realmente va a regresar. O va. O el submarino. Va a ser la. Su tumba. En el fondo del océano. Ya es otra cosa. Pero. Es interesante. Y también es interesante. Las aplicaciones. Que la tecnología. De los submarinos. Puede darnos. Hay una luna. En Júpiter. Europa. Que es una luna de hielo. Y que bajo ese hielo. Hay un océano interior. Y que había que explorarlo. Y como no se va a explorar. Sino a través de la tecnología. De submarinos. Se está pensando. Enviar un submarino. No ahora. Si no. Estamos hablando. De uno. Dentro de unos 40 años. De un submarino robot. Y que investigue. Que pasa. Que cosa hay adentro. De Europa. Si hay vida. O no hay vida. O hay vida microbiana. O que cosa hay ahí. Imagínense después. Una exploración. Humana. En Europa. Utilizando submarinos. Para ver. Que hay. Bajo la superficie. O incluso. Construir ciudades. Submarinas. Sumergidas. Bajo ese hielo. Estamos hablando. De una tecnología. Que no tenemos. Y para un futuro. Muy muy distante. Pero. Que también. Se podría hacer. Bueno. Muchas gracias. Por ver el video. Si les gustó. Denle like. Compártanlo. Si. Youtube. Le ha recomendado. Este canal. Pues un canal. De promoción. De la ciencia. Un canal. De exploración. Tengo videos. De antropología. De astronomía. Videos. De geología. Y obviamente. Videos. Pues. De submarinos. Así que. Si les gustó. Revisen por ahí. Tal vez algún video. Le guste. Hay unos. Videos. Que he ido a Arizona. A la zona de. Nuevo México. Hacer exploraciones arqueológicas. A ver un poco. Que es lo que hay ahí. Sobre los Anasazi. Creo que. Es de los videos. Que más me gustan. Así que si les gusta. Pues. Vayan a ver. Y. Si les parece. Pues. Suscríbanse al canal. Es súper fácil. Suscribirse. Solo vaya a la tecla de suscripción. Y seleccionenla. Pero también seleccionen la campanita. Para que no se pierda. Ninguna actualización del canal. Bueno. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.